Buenos días a todos, muchas gracias por acompañarnos, le damos la bienvenida a nombre de Canaco La Paz, como todos los años, le damos la bienvenida a David Salomón Almeida González, él es jefe de oficina de clasificación de empresas de la delegación de IMSS en Baja California Sur, nos va a estar apoyando con el tema de la determinación anual de la prima en el seguro de riesgo de trabajo dos mil veintidós, como siempre, licenciado, muchas gracias por apoyarnos en estos temas, le damos la bienvenida y adelante. Sí, muchas gracias licenciada Lilian Holguín, gracias por invitarme de nuevo a esto que ya se ha convertido en un clásico de nosotros, venirles a hacer una pequeña charla de este proceso de la determinación anual de la prima en el seguro de riesgo de trabajo. Bueno, pues vamos a iniciar, gracias a todos por asistir, creo que es importante todo esto y pues bueno, este año, como todos los años, este, el instituto va a recolectar por parte de todos los patrones afiliados al INSS, el informe de todos los casos de accidente de trabajo que se han registrado en este caso, en el ejercicio dos mil veintiuno. Bueno, son casos iniciados dentro del año o del ejercicio dos mil veintiuno, esto comprende del año del primero de enero del dos mil veintiuno hasta el treinta y uno de diciembre del dos mil veintiuno, que hayan terminado. Si todavía tienen algún accidentado y todavía el doctor no, no, no los, no lo ha dado de alta, pues ese todavía entraría para el otro año, ¿no? Se entiende un poco. Bueno, entonces tienen esta obligación, vamos a estar ya sea recibiendo por parte de nivel digital, que es más cómodo, ¿no? Se es veinticuatro, casi veinticuatro, siete por todo el mes. Entonces, y a veces en ventanilla, pero vamos a tratar de que esto no suceda tanto por lo de la pandemia, ¿no? Bueno, entonces empezaremos con la presentación. Y bueno, como hablamos ahorita, es el cálculo que se va a hacer en base a los riesgos de trabajo terminados de todos nuestros trabajadores y pues terminados durante el ejercicio de revisión. Ahora bien, dice aquí que, pues los patrones están obligados, ¿no? A llevar un registro de todo lo que se, de todo lo que se lleva a cabo en nuestra, en nuestra empresa. Y esto nos lo dicta, pues el artículo treinta y cuatro del, del reglamento. Dice que tenemos que llevar un, desde el inicio de cada uno hasta, de los, de los accidentes hasta su terminación. Establecer controles de información. Así como, en caso de no tenerla, por ejemplo, ahorita ya estamos a, bueno, a doce de enero. Ahorita, pues ya hay que voltear a ver a los controles, a ver quién sigue así, acentado, quién no se me ha presentado, o si ya se, ya regresó y no me entregó ningún papel. Ahí yo creo que es la manera de, de si no tienen el documento, ir con la persona y tratar de, de que les dé una copia, ¿no? Al menos. Y en caso de que, no sé, hay veces que los trabajadores se niegan o tienen algún conflicto con el, con el patrón y a veces no les da nada. Pero bueno, aquí, ahorita vamos a ver las dos maneras de cómo obtener, bueno, sí, dos maneras de cómo obtener esas, esas ST3. Entonces, seguimos y dice, esta es una de las opciones, hacerlo por escrito. Ok, si yo no tengo la ST3, como vemos en el cuadro, en el cuadro hacia la derecha, dice que la ST3 es el, es el dictamen de incapacidad permanente o de función por RT. Este, aquí se da a conocer el porcentaje de incapacidad que el trabajador obtuvo por parte del médico. Esto es, si se accidentó, no tuvo una recuperación, y entonces se le da una, una evaluación inicial. Se le otorga un porcentaje de incapacidad. Si esto todavía no lo tienen. Aquí dice, hay que hacerlo por escrito, dirigido al coordinador delegacional del Salud en el Trabajo. La coordinación está en la delegación, que es el seguro viejo que le dicen, está en el malecón. Bueno, entonces, los documentos, si no tengo una ST2, que es un alta, o una ST7, que es el aviso de atención inicial. Para la calificación de probable riesgo, es lo que se da al principio cuando uno, un trabajador llega accidentado, urgencias. Y pues le dicen, no sé qué, estaba trabajando y me pasó esto. Ah, bueno, se llena la ST7. Si no tengo todos estos documentos, es por escrito, dirigido al director de medicina familiar o del hospital. En este caso sería la clínica 1, que está en la 5 de febrero, si no la 34. Sería por INDEC, ¿verdad? Y la segunda forma es hacerlo mediante una consulta en el ITSE, que es el INS de su empresa. Ahí hay un banner que se habilita para estos fines y ahí se hace una consulta de todos los riesgos de trabajo y todas las incapacidades. Y ahí ya pueden obtener, al mes de ir, pues, por ejemplo, a ir y presentarse y dejar un escrito. Lo pueden hacer si tienen firma digital. Firma digital, que yo les recomiendo que, si no lo tienen, lo hagan, están a tiempo. Estamos a 12 de enero y es súper cómodo, porque ahí en vez de ir a donde sea, a presentar un documento, o a solicitarlo, o a entregarlo, ahí lo pueden hacer rapidísimo. Esto vamos a explicar con eso. Y bueno, pues aquí dice que para la determinación de la prima debemos integrar la siniestralidad de nuestra empresa. O sea, todos los accidentes que han ocurrido de casos de riesgo de trabajo terminado, ¿no? Como hablamos ahorita, terminados es con una ST2, es una alta médica. Y que estén seguros de que haya terminado ese evento. Bueno, y dice aquí abajo que es la excepción. Esos son los accidentes que ocurran a los trabajadores al trasladarse. Eso, la calificación de ese riesgo, pues, lo va a dar un doctor, ¿no? Bueno, entonces, si fue un accidente dirigiéndose de su casa a la empresa, o de la empresa a su casa, el doctor va a decir si fue en trayecto. Hay veces se confunden los patrones que, bueno, el trayecto, ¿qué es un trayecto? Por ejemplo, yo puedo dar mantenimiento de aires acondicionados y mando yo a mi personal a que le den servicio a una casa. Y en ese trayecto se accidenta. Ese no es accidente en trayecto. Es accidente de trabajo. Porque está dentro de las labores. De trayecto es cuando se va a su casa. Ya se va a descansar. O viene ya para checar entrada, ¿no? Porque esa sería la diferencia. Dice, bueno, las reglas generales, dice, para la determinación debemos considerar la siniestralidad de nuestra empresa, multiplicada por el factor de prima, que puede ser 2.3. Y si tienen algún, se han registrado en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, les dan un documento. Si tienen ese documento, por favor, cuando, si lo van a entregar por ventanilla, también ingrésenlo, que sea parte de sus anexos, porque el factor de prima de 2.3 le van a poder poner el 2.2. Dice que el valor obtenido debe expresarse en por ciento para su comparación contra la prima con la cual cubre sus cuotas en el momento de la revisión. Si el valor es el mismo, continuará utilizando la misma prima. Si es diferente, procederá a la nueva prima modificándola 1% con respecto a anterior. Solamente un 1%, es como máximo. Tenemos máximos y mínimos. Dice, las modificaciones de la prima, así mismo no podrán exceder los límites mínimos y máximos. Yo no puedo tener menos de 0.5. Así puede estar años, porque no tengo accidentes, si no tengo accidentes ya está perfecto. Pero ya no puedo tener yo, si soy una empresa grande, yo no puedo tener más de 15, no puedo tener 16 de prima. Eso está más. Si se siguen accidentadas la gente, bueno, eso no podrá cambiar más. Será 15 siempre. Bueno, vamos a hablar sobre la vigencia de la prima. Bueno, esta prima declarada, que se va a hacer en los días de febrero, va a tener una vigencia del primero de marzo. Sí, porque primero vamos a evaluar. Vamos a evaluar si la información está correctamente presentada hacia nosotros. Y... Bueno, y si está correcta, pues se lo vamos a respetar. De lo contrario, pues se emitirán algunas resoluciones y todo eso, ¿no? Bien. Entonces, aquí de una manera gráfica vamos a explicar, para que posiblemente aquí haya personas que por primera vez vayan a presentar una determinación de la prima y los que no, pues para que refuercen ese conocimiento. ¿Qué estamos viendo aquí? El periodo de revisión, como decíamos al principio, es del primero de enero al 31 de diciembre. Son los casos de accidentes de trabajo terminados en ese periodo. Lo que haya ocurrido en ese periodo es lo que se va a informar ya que se haya terminado, ¿correcto? Entonces, ahí dice donde debemos de declarar ¿cuándo? En febrero del primero al 28. No hay más días. Ya se va a considerar extemporáneo la presentación si llega a partir del primero de marzo, ¿no? En adelante. ¿Qué problemas puede tener? Bueno, pues dice la ley que el artículo 304 fracción decimoquinta si no mal recuerdo habla de que presentar una obligación a destiempo, o sea, extemporánea o con datos incorrectos o no presentarla está sujeto a una multa, ¿no? Y por eso es es importante recalcar esta parte. Bueno, y como hablamos ahorita en la lámina anterior dice la la vigencia de la prima será del primero de marzo hasta el último día de febrero del año que entra. Y así mismo y así sucesivamente el siguiente año en febrero hay que declarar los accidentes que ocurrieron en este 2022, ¿no? ¿Quiénes están obligados y quiénes no están obligados? Bien dice los patrones los que están obligados son los que cuya prima determinada resulte diferente a aquella con la que venían cubriendo sus cuotas en el periodo inmediato anterior. O sea, aquí tengo una prima de 0.5 y sí, efectivamente se me exentaron dos personas el cálculo me va a salir pues elevado y decíamos en las láminas que pasaban si es diferente solamente podrán como máximo subir un punto entonces su nueva prima comparada con la anterior con el cálculo puede que salga 1.50 mil entonces es la que van a declarar ¿no? Y las empresas de menos de 10 trabajadores que opten por presentar la declaración anual correspondiente está un poco confuso aquí pero mire el artículo 72 de la ley dice que los patrones de menos de 10 de 10 trabajadores pueden optar por no presentarla pero aceptan con no presentarla aceptan mantenerse en su prima media ¿y cuál es la prima media? bueno el catálogo de las primas de las primas medias de cada clase se encuentra en el artículo 73 de la ley bien entonces si yo soy por ejemplo un ejemplo sencillo si yo soy una empresa de la construcción mi clase es la quinta es la más alta y mi prima media empieza con con la con el porcentaje de 7.58875 claro entonces si yo estoy soy una persona soy un patrón que tengo menos de 10 trabajadores y estoy en la rama de la construcción no estoy obligado a presentarla pero sin embargo estoy aceptando que me van a dejar en la prima media de mi clase o sea que siempre voy a estar pagando mis cuotas con este porcentaje de riesgo pero si yo la presento aunque tenga menos de 10 trabajadores y si no tengo accidentes me va a ir bajando o sea que puedo ser una empresa de construcción que a lo largo de los años puedo estar calculando mis cuotas con el 0.50 mil ¿no? 0.5 y pues económicamente eso nos beneficia claro porque con eso enteramos nuestras cuotas ante el seguro social creo que es importante bueno aquí vemos la fórmula ¿qué significan esas variables y con la información que tenemos de nuestra empresa pues podemos despejarla tomando en cuenta por ejemplo aquí hay una empresa de clase clase cuarta que tiene una prima digamos que en el 2021 estuvo cotizando con la 3.18 550 y despejando las variables ponemos los valores correspondientes haciendo las operaciones aritméticas le sale que el resultado es una prima obtenida de 0.910 48% ¿qué significa eso? que es menor a un punto por lo tanto le va a bajar puntos y aquí está es la prueba si aquí no es por ejemplo si en la prima obtenida hubiera salido 5.910 48% lo máximo que yo puedo subir es un punto recordemos podemos bajar un punto o podemos subir un punto como máximo entonces como dio menos de 1% por lógica me va a bajar la prima entonces la prima que tenía anterior era 3.18 550% y en base a las reglas que ya explicamos ahorita pues la prima resultante va a ser la 2.118 550 ¿no? Bien ahora bien las cuotas de seguro de riesgo de trabajo se establecen con base en la cuantía del salario base de cotización y con los riesgos los riesgos inherentes a la actividad de negociación de que se trate esto es si hay una pequeña formulita aquí que es salario base de cotización por la prima de riesgo está en el artículo 73 y el artículo 71 de la ley bueno como decíamos ahorita las hay una emisión de resoluciones dice que el instituto puede rectificar o determinar la prima de riesgo de un patrón mediante una resolución y esta se notificará a su representante legal o a esta persona física cuando la prima que informe el patrón no esté conforme a lo dispuesto a lo que acabamos de ver a las reglas a la operación aritmética a todo lo que tienen porque el instituto sin de cuentas tiene la información también de ustedes y puede haber diferencias a lo mejor ustedes dicen no pues yo tuve cinco trabajadores bueno vamos a poner otro ejemplo tuve en realidad tuve variando mis trabajadores de diez quince once diez pero en promedio el promedio del año fue arriba de diez trabajadores entonces dice la regla que si yo tengo en promedio en todo el año más de diez trabajadores estoy obligado a hacerlo entonces yo puedo creer a lo mejor que no tuve más de diez todo el año pero es el promedio tampoco no se vayan al último mes de diciembre que a lo mejor hay muchas bajas son vacaciones la gente se regresa a sus estados y pues hay permisos hay vacaciones y todo eso y pues uno puede creer que no tenía que está fuera del promedio entonces ahí puede haber una confusión y puede llegar a tener una una pues una multa ¿no? a lo mejor entonces estas son una de las de las vertientes que puede haber para que el instituto haga una resolución ya sea de rectificación o de determinación ¿qué significa esto? por ejemplo todas las variables patrones en promedio días subsidiados y todo eso si está mal llenado en todas esas fórmulas ahí por ejemplo ya después de una del cálculo y todo lo que hagan ustedes pueden obtener una prima menor y el instituto pues como tiene su información les va a decir ¿sabe qué? usted se equivocó en el número promedio de trabajadores te dijo que tenía 10 o 11 y tenía 15 y los días subsidiados usted dijo que nomás le pagamos por dos trabajadores accidentados 20 días y fueron 150 entonces ahí la fórmula va a cambiar y por supuesto el porcentaje y el resultado entonces por eso el instituto siempre les va a decir que le va a cambiar una prima y ya ustedes verían si es cierto o no si estamos de acuerdo si no hay que meter escritos aclaratorios y pues si están de acuerdo y vuelven a hacer la operación tomando en cuenta la información que les decimos en la misma resolución pues bueno lo dejamos lo dejamos así y automáticamente el sistema les modifica la prima con la que les dijo en la resolución bueno como les decía hace rato me adelanté un poquito con un pequeño introducción dice que pues la emisión de las multas la emisión de las multas va solamente a los patrones que estaban obligados y no lo hicieron que tenían más de 10 trabajadores y no lo hicieron patrones que no informaron bueno ya estamos dentro de los patrones que estaban obligados si soy patrono obligado y no informé pues peor que eso no existe yo creo otra cosa ahora si yo hice las cosas mal hice una mala declaración y no incluía un trabajador que si lo debía haber hecho pues ahí viene la emisión de las multas y está en el artículo 304 decíamos 304 a fracción decimo quinta y bien ahora vamos a pasar a las maneras de presentarlo por internet que sería lo ideal todos los años creemos que pues con estas pláticas antes del de la fecha o del mes donde se va a hacer la la determinación de la prima pues aparte de darles a conocer que ya estamos próximos a la obligación pues también hacemos un anuncio de y promocionamos el registro de la firma digital ante nosotros ahorita estamos a tiempo porque si bien es cierto ahorita pues si hay un incremento acelerado en los contagios pero hay que sacar una cita para que no haya aglomeraciones y todo eso yo creo que estamos a tiempo y podemos obtener la firma digital y eso lo podemos esta determinación de la prima la presentación la podemos hacer por internet a la hora que sea si hay picos y hay a lo mejor puede haber cuellos de botella en el día pero en la noche no en la noche de la oficina se conectan y lo mandan con dos tres clics yo creo queda de la otra manera hay que meter la información imprimirla mandar la firma es ahí estamos hablando de exponernos a los contagios trasladarse llegar tomar turnos sentarse en una butaca esperar traer un USB que la procese la persona y que se la vuelvan a entregar pues ya hay más riesgo ¿no? entonces aquí pues un llamado a los que están que si pudieran darse el tiempo métanse a la página y hagan una una cita y saquen su firma digital es mucho más cómodo ahorita está está de moda hacerlo todo por internet todo está automatizado digo que es una buena oportunidad de hacer esto también por internet bueno pues por ventanilla como lo decíamos nosotros debemos de tener un un programa informativo que se llama el SUA sistema de autodeterminación y ahí como decía el artículo 34 debemos de llevar un registro pormenorizado ahí se van registrando los accidentes los días subsidiados todo del final de cuentas el mismo programa les va a dar les va a dar una el reporte del que lo tenemos que cuando lo vayamos a presentar nomás hay que firmar y listo pero bueno entonces aquí tenemos para el registro del SUA de las incapacidades temporales criticadas como riesgo de trabajo debemos considerar lo siguiente hay que meter en el SUA cuando es una sola incapacidad hay la opción de única entonces la unición hay otra opción de inicial la inicial es cuando va a haber subsecuentes se me accidentó alguien y no fue tan grave pues le dieron cinco días se alivió perfecto fue la única y listo pero si saben que pasó un poquito más no sé un esguince una torcedura de tobillo no sé algo si yo creo que si requeriría más entonces hay que empezarlas a meter conforme se las vaya dando el doctor hay que tener mucha comunicación aquí con el trabajador me dijeron que en 15 días regresara bueno entonces yo apunto y en 15 días le pregunto ya fuiste no fuiste no si fui ya medio de alta ok entonces era inicial y si no hay una subsecuente sabes que todavía te falta un poquito hay más inflamación este síguete cuidando te va a dar siete días más y así van ingresando las incapacidades correctamente si no si no al final de cuentas va a haber una unas diferencias ahí con el sistema que a lo mejor no le va a dejar seguir solamente hay que recordar esta tablita no sé si la pueden tomar una fotito va a quedar grabada de todas maneras que pueden regresar a esta esta misma diapositiva y si no nos pueden llamar voy a dejar unos teléfonos de ir al instituto para cualquier duda está la página que está súper completa hay manuales de operación hay manuales de todo y ojalá que no haya muchos dudos bueno sobre los porcentajes de evaluación es sobre las ST3 que hablábamos ahorita hay evaluaciones provisionales hay definitivas las provisionales pues su nombre lo indica es vamos a ver primero qué tal evolucionas si al cabo de un año no se alivió va a haber una una inicial definitiva que va a necesitar que tu deterioro fue mucho y vas a quedar con un 50% de tu incapacidad y eso va a ser la definitiva para que lo pensionen ¿no? por ejemplo y así hay revaluaciones estas revaluaciones provisionales y revaluaciones definitivas es como la segunda evaluación ¿no? pero puede haber hay una inicial luego una revaluación inicial provisional y luego ya la definitiva ¿no? con varios casos bueno para el cálculo de días y trabajadores promedio obtenemos el número de trabajadores promedios expuestos al riesgo que servirán para determinar la prima de seguridad de riesgo de trabajo estamos hablando del SUA ¿no? el sistema automáticamente deducirá los días de ausentismo y de incapacidad de los trabajadores registrados en el sistema sin importar la rama de seguro de incapacidad ¿sí? porque puede haber ramas de riesgo de trabajo de enfermedad de trabajo y de accidentes en trayecto sé que son todos diferentes dice para el cálculo de la prima de riesgo de trabajo dice esa opción en el SUA calculará automáticamente la nueva prima en el seguro de riesgo de trabajo en base a la información del archivo de incapacidades que nosotros pues ingresamos al final de cuentas el SUA generará un archivo que se llama .dap y ese dap es el que si tiene usted o ustedes tienen el IMSS digital la firma digital ese es el que les va a pedir para hacerle la transmisión de la información de la determinación de la prima también le va a generar reportes que hay dos en caso de que haya accidentes serían dos reportes uno es el se llama la CLEM 22 es la carátula donde viene la información general del patrón prima anterior viene desglosado ahí el pues los números total de incapacidades y todo viene la operación aritmética y la prima resultante y si hay accidentes se genera una otra otro reporte se llama CLEM 22A que es la relación de riesgos le vienen desglosados los trabajadores accidentados con la información de que si fue riesgo de trabajo que si fue en trayecto que si fue de las tres opciones si hubo incapacidades si les pagamos días subsidiados viene todo eso es el reporte de trabajadores promedios expuestos al riesgo es muy importante este es el promedio de trabajadores que esto se lo va a pedir el SUA este es el reporte de 10 cotizados que hablábamos ahorita esto se lo da el SUA reporte de riesgo de trabajo este es el reporte de riesgo de trabajo que decíamos es la CLEM 22 aquí están los trabajadores la fecha de inicio del accidente la fecha de término porque estamos hablando de los riesgos de trabajo terminados en el ejercicio anterior correcto y me va a ir toda la información ahí que nosotros hallamos por esto y la carátula que es la CLEM 22 es esta todas las ya la han de conocer muy importante si se van a van a venir a entregarla personalmente o en la ventanilla no se les olvide por favor firmarla que el patrón la firme y si no pues con la pena verdad la relación de casos esta es la CLEM 22 A que ya hablamos ahorita un poquito más a detalle con un poquito más de zoom bien esto fue para la presentación en ventanilla ahora viene la presentación por internet bueno pues aquí en el banner dice trámite en línea dice A B C ID y E y ahí están unos pasos dice accede al portal INS de tu empresa ITSE ingresa tu e-firma y número patronal de identificación electrónica selecciona la opción DAP SUA aparece el registro patronal con el que estamos trabajando y dice anexa el archivo con terminación punto DAP se acuerdan las diapositivas pasadas cuando estamos trabajando en el SUA ya que hace todo el reporte le va a generar ese archivito punto DAP y ese lo van a tramitar en línea se los va a pedir el mismo sistema bueno entonces las clic en enviar y obtienes la confirmación del envío es un archivito así puede ser lo van a descargar en PDF lo pueden guardar imprimir archivarlo es una cadena original la cadena original es un sello es un sello entonces mucha gente a veces aquí le tramitamos en ventanilla se genera este reporte y todavía quiere que le pongamos un sello no se lo podemos poner porque ya lo trae trae la cadena original y ese es el el sello ahora esta es la manera de cómo hacerlo ¿no? decíamos que hay que ingresar a LIMS ponemos la de firma capturamos todos los datos aquí déjenme déjenme hacerle un pequeño paréntesis esta esta por internet hay que hacer hay por ejemplo si nosotros no tenemos SUA no tenemos un contador que nos maneje el SUA para el cálculo de nuestros pagos y todo lo de la determinación de la prima el INSS pone su disposición en el mes de febrero pone bueno creo que desde ahorita ya está si ya está es un micrositio donde donde está un aplicativo web que les ayuda a presentar la prima ahorita vamos a explicar un poquito más dice puedes generar tu determinación en el sistema para la determinación patronal web es diferente de que hablamos de un SUA y de presentarlo por ITSE ¿no? cuando lo hacemos por por el sistema web nos va a generar otro tipo de archivo que no es el .dapp ahorita lo vamos a ver entonces aquí se pues ingresamos al al IMS a www.ims.gov.mx el mismo sistema nos va nos va a capturar aquí está esta es la pantalla que vamos a ver al inicio si bien ven en la serie de datos generales está la barra azul arribita hay un manual de usuario en ese manual de usuario se explica perfectamente cómo está el registro para estos casos y está súper sencillo hay que nada más plasmarlo aquí correctamente bien escrito y con el siguiente y siguiente y siguiente se obtiene la información de los de lo que vamos a presentar y como hablamos ahorita bueno aquí dice hay un se nota un poco es un archivo en Excel dice descarga aquí la planilla la plantilla perdón para la relación de casos o sea si yo soy una empresa que ya tuve accidentes este van a bajar este Excel y en su máquina en su computadora lo van a llenar con la información que dice el mismo manual le va a decir cómo hacerlo a lo mejor es con puras mayúsculas y todo eso y al final de cuentas este programita en web como soy un patrón que tuvo accidentes te va a pedir que ingrese ese archivo en Excel como vemos abajo de ese cuadro vemos aquí abajo aquí abajito vemos relación de casos y tiene un botón que dice examinar ah pues ahí llegado el tiempo cuando lleguen a esa parte si tuvieron un accidente de trabajo le va a pedir ese archivito ya llenado bien entonces seguimos aquí pues como decíamos aquí debes de registrar cada uno de los datos registrados hay hay un manual que está muy fácil dice solo en caso de tener registro de trabajo pues terminado deberías ingresar al archivo Excel y alimentarlo con los casos esta es la opción si hay que poner el número de seguro social con 11 el el CURP nombre completo si es recaída hay que poner un asterisco si no es recaída no hay que ponerlo la enfermedad la fecha de inicio la fecha de término el tipo de riesgo los días subsidiados días subsidiados son los días de incapacidad que se les pagó a esta persona como son riesgos de trabajo se pagan desde el primer día al 100% conforme los tenga uno registrados ante el seguro social y al final de cuentas el mismo programa le va a dar esta opción es lo mismo que este nada más que esta es la información que está en el Excel y este ya es la que haló y procesó el sistema web le va a dar una una pequeña este con los datos que ustedes ingresaron les va a poner un previo para que vean si están correctos o no y si ya revisamos los datos si están incorrectos por favor hay que regresar en el botón y volverlo a volver a ingresar los datos correctos para que no vaya a haber ninguna ningún caso aquí que tengamos que demandarles una resolución de rectificación por datos incompletos o erróneos y bien dice al concluir con la captura de los datos y verificar que esta información esté correcta se debe calcular la determinación y eso genera el archivo de extensión .srt ¿sí? aquí vamos a recapitular poquito cuando tenemos el programa el SUA que es un programita que se instala en una computadora recordemos que daba un punto de AP y esto nos va a pedir el IMSS digital ¿no? cuando ingresemos al ITSE pero este archivo .srt no se los va a dejar este hacer el envío por ITSE esto solamente es para los .dap esto este archivo .srt es para que lo puedan guardar en su USB y lo vengan a hacer de manera por ventanilla ¿no? si somos patrones persona física les encargo por favor una una credencial una foto una copia de su credencial que esté vigente la tarjeta de identificación patronal los dos archivos la carátula firmada y la carátula de los riesgos de trabajo que es la CLEN 22A bueno si ya está correcto vamos siguiente y se va a generar un archivo como este en vez de que diga 1054 995 va a ser el registro patronal que ustedes que tengan como patrón al final de cuentas aquí dicen el punto número C hablamos de que adicionalmente debes llevar una memoria USB en el archivo con la terminación .srt para que nosotros aquí lo podamos procesar si no traen archivo pues sería inútil aunque traigan las carátulas firmadas y la relación de los casos de riesgo de trabajo terminado no podríamos hacerlo el sistema nos pide también un archivo .srt entonces esta es la manera de como presentarlo por ventanilla este creo que aquí sería todo por mi parte está realmente sencillo hay dos opciones la que vamos ahorita le vamos a dar un poquito más de de promociones hacerlo en línea estamos a tiempo como vuelvo a repetir estamos a tiempo para que asistan o hagan una cita para que les demos una una firma digital y lo hagan y lo hagan de la comunidad de su casa 24 7 sobre todo el mes de febrero vale entonces aquí está la dirección del instituto y aquí no voy a dejar mi número porque este es un call center aquí están las personas a cualquier hora yo por ejemplo yo salgo a las cuatro de la tarde y a mí si me hablan a las cinco no voy a estar en mi oficina no posiblemente no esté o a las siete o a las ocho aquí sí aquí va a haber hay gente que se dedica a esto para resolver sus dudas entonces pues por mi parte es todo y no sé si quieran hacer unas preguntas sí David muchas gracias muchas gracias sí tenemos unas preguntas en el chat si gustas se las leo por favor sí de Laura Valdés comenta si no tuve accidentes de trabajo solo incapacidades por enfermedad general o en su caso operaciones debo presentar la firma de riesgo de trabajo tengo 15 trabajadores ok súper fácil si no tuvo accidentes de trabajo y tiene más de 10 trabajadores está obligado está obligado el patrón a presentarla sí la operación va a ser básica la le va a bajar un punto en caso de que se encuentre no sé que sea patrón nuevo que haya sido su registro ante el seguro social que haya dado su alta en seguro social el primero de enero del 2021 o antes por ejemplo que haya sido de no sé en medio del 2020 ya está obligado a presentarla entonces tiene 15 trabajadores en promedio tiene que presentarla ok gracias de Yasbel Félix si no tuve accidentes ni incapacidades por enfermedad debo presentar prima de riesgo la empresa emplea trabajadores por temporada donde en temporada baja son menos de 10 y en temporada alta más de 10 bien volvemos a insistir es el cálculo es trabajadores promedio expuestos al riesgo es en promedio se dice que tenía 10 en temporada alta y 10 y más de 10 en temporada alta pues el promedio a lo mejor le va a dar 12 y 12 es mayor a 10 entonces si está obligado todo esto lo puede ver en el cuando haga el cálculo en el DAP SUA cuando lo haga en el SUA o cuando haga el trámite aquí por web también y no le afecta a donde quiero llegar es que por ejemplo si yo tengo menos de 10 trabajadores insisto y tengo una prima media todavía estoy calculando mis primas mis cuotas mis pagos en el seguro social mes con mes los estoy haciendo con una prima media y es alta esa prima media es alta pues me conviene hacerlo aunque tenga menos de 10 trabajadores porque en la lógica como no tuve riesgos tengo menos de 10 me va a ir bajando la prima un punto entonces de yo pagar no sé 1500 por decir un número 1500 al mes por mis trabajadores el otro año voy a pagar 1200 y el otro año 1000 y así voy a ir bajando mis cuotas por no haber tenido riesgo ¿me entienden? entonces creo que es importante hacerlo económicamente me conviene y pues nosotros tenemos más más permeo ¿no? sobre los patrones gracias David Feico ¿de qué manera afecta una incapacidad permanente parcial en la determinación de prima de riesgo? ¿los trabajadores con incapacidad permanente parcial pueden causar baja? la permanente parcial no hasta que le den una ST es una ST4 que es que es ya la la de la pensión pero cuando están en las en este caso las incapacidades permanentes parciales que se dan con una ST3 que es una evaluación inicial o una revaluación inicial o permanente si un doctor el de salud en el trabajo ya le dio un 30% por ciento de incapacidad y se la dio por ejemplo en el 2021 que se la haya dado en no sé en cualquier mes se accidentó en enero o en febrero o en marzo y tuvo una incapacidad permanente y le dieron un porcentaje de riesgo ese porcentaje de riesgo lo tiene que informar si afecta porque si yo no si yo como patrón no informo ese porcentaje y estoy obligado y estoy obligado porque se me accidentó un trabajador aquí ya no vamos a ver si soy de menos de 10 trabajadores se me accidentó un trabajador estoy obligado a presentar entonces hay que tener mucho cuidado aquí porque si ya le dieron una ST3 y trae un porcentaje de riesgo ese hay que ponerlo si no de seguro le va a llegar una multa de segurito pero la respuesta es si afecta porque si no no lo informan hay consecuencias ¿no? jurídicas gracias tenemos una pregunta de Noemí García si presenté modificación de actividad económica con fecha con fecha mayo dos mil veintiuno tenía construcción y cambié a compraventa de materiales de construcción con transporte ¿debo presentar la declaración de prima de riesgo? es una pregunta un poco no difícil porque domino ese tema pero por ejemplo si el instituto si ese cambio de actividad fue por una invitación del instituto porque detectó que a lo mejor pues tenía actividades más riesgosas pues el resultado de esa regularización el instituto le informa ¿sabe qué? su prima va a quedar con tal prima desde el se la puede calcular o se la puede la prima de riesgo resultante de esa de esa rectificación por invitación del instituto puede quedar vigente desde el primero de enero del dos mil veintiuno o sea que estamos dentro de la ley que nos dice que debemos informar siempre y cuando habíamos tenido riesgos o que entremos en el supuesto de ser patrones que ya tenemos un año computado ante el instituto pero si yo como patrón hice esa modificación de actividad económica en papel y yo en el papel le puse que surte efectos a partir del día veinticinco de agosto del dos mil veintiuno todavía esa prima tiene que tener un año de vigencia o sea si fue el veinticinco de agosto tiene que calcular sus primas hasta el treinta y uno de diciembre y desde el día primero de enero del dos mil veintidós al treinta y uno de diciembre del dos mil veintidós va a seguir con esa prima de la modificación de actividad económica entonces usted la va a presentar hasta el dos mil veintitrés pero si fue por invitación insisto si fue por una invitación del seguro social y le modificaron la actividad económica estoy seguro que en el oficio de conclusión ahí dice la vigencia de la prima entonces hay que revisar los papeles yo estoy seguro que ese cambio de actividad fue en papel fue en ventanilla y nomás hay que regresarse a los papeles hay una se llama el formato se llama AMSRT aviso de modificación de seduz de riesgo de trabajo y el patrón cuando quiere hacer una modificación un cambio de actividad le pone la fecha en que el patrón quiere que surte efectos esa nueva prima entonces a partir de ahí hay que hacer los cálculos que hablábamos ahorita ¿bien? ok Brenda Aguilar año con año no he tenido riesgo de trabajo ¿puedo tener la prima mínima 0.5 o depende de la actividad? depende de la actividad si usted no tiene trabajadores por ejemplo hay que revisar su caso a lo mejor usted sí efectivamente tienes un patrón que ya tiene no sé cinco años con nosotros pero nunca la ha presentado porque nunca ha tenido riesgo o sea ¿qué quiere decir? que siempre siempre va a cotizar con la prima media de su clase entonces si yo soy una persona que es compra-venta de alimentos vamos a suponer compra-venta de alimentos soy una fracción soy una clase dos mi prima media es la 1.1365 estoy seguro que si no la ha presentado ha estado cotizando con la 1.1365 hasta ahorita aunque lleve cinco años pero si usted la presenta en este febrero y aplicando el cálculo no podemos tener 0.1 1.1365 ¿no? ¿es correcto? lo mínimo que podemos tener es 0.5 entonces al hacer su cálculo le va a quitar ese 1 y le va a poner 0.5 entonces yo creo que si es conveniente que lo pudiera hacer porque le va a afectar no le va a afectar económicamente le va a beneficiar entonces al reducir la prima de riesgo el cálculo de nuestros pagos pues es en decremento ¿no? creo que eso contesta la prima la pregunta perdón ok es Laura Valdés está complementando la pregunta de arriba si usted abre su micrófono para ampliarla Laura o no ok José Luis Camacho si usted abre su micrófono quiere hacer este estrenar la pregunta claro buenos días David buenos días oye mira a mí cada año la presentamos aquí solamente cuando nosotros bajamos los casos que ustedes tienen registrados me ha tocado por ejemplo el año pasado en algunos registros patronales me volvían a repetir casos que ya habían sido digamos informados informados en primas anteriores y creo que ha sido porque son gente que le han dado algún dictamen de invalidez y luego les hacen una revaloración es correcto y al hacerles una revaloración me lo pueden agregar como accidentes de ese año entonces ahí por ejemplo directamente para no hacer una declaración errónea contigo se puede hacer ese tipo de declaraciones o con quién porque a veces digo me ha tocado el año pasado me tocó y este pues si alguien no revisa los casos anteriores pues igual los puede poder considerar y que nos afecte en una prima más alta pues si si es correcto tu apreciación es que si las si las ST3 son pueden ser iniciales no evaluaciones iniciales y tienen una una prima digo tienen un porcentaje y eso yo lo informo pero al año el doctor de salud de trabajo lo revaluó y le vuelve a poner a lo mejor la misma el mismo porcentaje de riesgo pues el sistema lo toma porque lo registra en una base de datos que al fin de cuentas hay un proceso y pues va a dar a la base de datos principal para lo de la determinación de la prima si si es correcto hay que estar por eso muy atentos a lo que ya informamos creo que ahorita con toda la tecnología se está haciendo están haciendo modificaciones a los procesos y eso en unos años va a desaparecer porque en fin de cuentas van a checarlo ya informado con lo que con lo que no y vamos a poder hacer una depuración más efectiva pero si en caso de que bueno si la primera la respondiendo a tu pregunta si es conmigo todos los casos esos de que ya lo informé pero me lo volvieron a poner ya tiene que ver con el doctor de que le puso otra vez el mismo porcentaje pero ya en una revaluación y si lo podemos atender claro que si con mucho gusto nada más hay que pues traer las la documental probatoria no el lo que informamos el año pasado lo nuevo la nueva revaluación y yo con gusto aquí en el sistema lo proceso saco copia de yo escaneo aquí todo lo subo para que México tenga la la comprobación de que estoy borrando un un porcentaje que ya que ya había sido informado y sin problema ok muy bien gracias 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 cristian arosco aquí un compañero lo apoyó con la con la pregunta sin embargo la voy a externar como registrar una st2 en el SUA ok hablamos de vamos a regresar aquí a la diapositiva ahí está aquí dice que cuando se trata de la última incapacidad otorgada y no se expide de inmediato una evaluación podemos ponerla como st2 no ya que la tengamos entonces sí pues la alta médica ok creo que se está bien se está viendo la 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 presentación ya no tengo preguntas en el chat alguien desee hacer una pregunta por medio de su micrófono que nos haga una señal para que abra su micrófono tengo otra pregunta digo reserva de que adelante el mes de febrero ya ves que no sé si los compañeros que están aquí les tocó eso pero con las reformas de low source hubo muchas empresas que emigraron a otro registro patronal como en nuestro caso digamos por sustitución patronal en este caso que aplica David que tomemos como referencia la prima anterior del otro registro patronal o como empresa nueva ok bueno si lo hicieron en los términos del decreto del séptimo transitorio del decreto entiendo que calcularon la prima pasada con la prima nueva y les dio una prima ponderada una prima resultante esa es la prima que van a que van a tomar en cuenta para la nueva para la declaración y los riesgos de trabajo que tenía la empresa sustituida son los que van a entrar acá ok pero si este no sé si lo hicieron en papel o en por por digital pero ahí el formulario pedía qué empresa era por ejemplo voy a hablar de un ejemplito ahí este una empresa que se dedica a la hotelería estoy una 860 bueno a lo mejor era una outsourcing no sé una 841 a lo mejor y pasé a otra pasé a otra empresa que tenía de nueva creación entonces ya lo estoy pasando correctamente a una prima pero recordemos que al iniciar una nueva empresa te vas a quedar en la prima media no sé esto estoy hablando de una prima de de dos de una clase dos es 1.136 5 pero con la otra empresa con la sustituida como yo no llevaba riesgos pues era la .5 entonces se supone que el programa el mismo programita de de la donde se presentan las las instituciones patronales por outsourcing ahí te daba la opción de poner la prima que se debe de considerar para para el cálculo de las cuotas yo digo que yo digo que bueno en resumidas cuentas con la prima que se quedó la prima la sustituta es con la que se va a tomar en cuenta para la determinación de la prima y los riesgos de trabajo que tenía la sustituida los tienes que ingresar en esta nueva con esta nueva empresa porque son sujetos obligados son responsables obligados ok gracias tenemos una una última pregunta David que sucede cuando el trabajador está incapacitado y no le dan la incapacidad subsecuente y le dan una inicial incluso se corta por dos o tres días es decir ya tiene la incapacidad inicial sí aquí hay que pues hablar que el que el trabajador hable con su doctor porque hay veces pues se les pasa ¿no? yo digo que ya tengo una incapacidad por ejemplo estaba en mi trabajo y me caí me senté mal y me caí y me incapacitaron por dos días o tres o los que sea pero me dice la pregunta dice que vuelve a ir y le da una subsecuente pero con días descubiertos o sea que en vez de haberse la dado a partir o sea tuvo una incapacidad por cinco días y terminó el día diez y cuando fue a consulta le dieron una a partir del doce y es subsecuente eso es lo que yo entiendo ahí hay días descubiertos y si hay que ir a a prestaciones económicas se llama la instancia y reclamar ir con el doctor también de que tienes días descubiertos para que le vuelva a otorgar una por esos días que están ahí volando entonces o que le cancelen esta que le dieron con los días descubiertos y le vuelvan a hacer una nueva ya con con la subsecuente pero a partir del día siguiente en que terminó la incapacidad de iniciar pero si es ya y ahí ya son temas de de prestaciones económicas por los por el pago y de de salud en el trabajo y del doctor ahí es con la clínica directamente con el director gracias David tenemos una última pregunta desea darle continuidad y cerramos sí ok feico si mi empresa tiene varios patrones y en algunos nrp no tiene más de 10 empleados está obligado a presentar determinación de pr a ver abrí el chat porque si está medio la pregunta ¿verdad? ah bueno sí como decíamos ahorita tienes varios registros patronales feico pero en ninguno tienes más de 10 trabajadores en promedio la pregunta dice ¿está obligado a presentarla? no está obligado el artículo 72 el último párrafo dice que no está obligado pero sin embargo siempre vas a cotizar con tu prima media ok feico feico creo que es compraventa de materiales para la construcción con transporte ¿no? entonces tú estás en una clase cuarta prima media de 4.65325 entonces tú siempre estás calculando tus pagos con esa prima imagínate que si pagas no sé 6 mil pesos por cada uno de tus de tus empresas imagínate pagar la mitad por por haberla presentado aunque no tengas más de 10 trabajadores en promedio y por no tener accidentes te la estén bajando año con año hasta tener .5 y en vez de pagar 6 mil pagarás 3 mil un ejemplo entonces te es conveniente es conveniente que aunque no estés obligado la presentes porque tienes el beneficio de que si no tienes riesgo de trabajo te va a bajar un punto siempre la prima hasta llegar a .5 ¿es correcto? entonces creo que hay que dar las preguntas ¿no? perfecto gracias ya no hay más preguntas vamos a a cerrar el tema del día de hoy no sé si antes de de clausurar tenga algo adicional David te quiera complementar o invitar a los asistentes nada más hacer otra vez extensivo la invitación de que hagan de que hagan su firma digital ahorita pues si bien es cierto la variante Omicron no es tan agresiva pero si es es incapacitante y es riesgoso no sé hasta qué punto si tengo yo alguna enfermedad degenerativa crónica degenerativa en qué hasta qué punto me puede afectar mortalmente pues para no exponernos a todo eso pues yo sí vuelvo a insistir hagan uso de las herramientas digitales son muy buenas para este para estos días que se están viniendo contagios acelerados hay que hacerlo hay que tomarnos no sé el tiempo de hacerlo hacer primero la cita por internet o hablar aquí a las oficinas o hacer una cita con la persona de la ventanilla y pues rápido lo hacemos chiste es no no exponernos tanto esa es mi invitación que pudieran sacar su firma digital y que ya que estén en febrero pues lo hagamos de casa no sé cuánto va a durar todo esto estamos a 12 y hubo días de que se infectaban mil personas al día entonces bueno ahí están están los datos y ojalá que lo pudieran hacer eso sería sería todo de mi parte muchas gracias David como siempre en nombre de Canaco les agradecemos la disposición para apoyarnos con estos temas al IMSS a todos los participantes por su asistencia se damos por calcular el tema del día de hoy muchas gracias a todos y que tengan un excelente día gracias licenciada entonces no sé